Coño, que este fin de semana es Backlash No me acordaba Así que buen momento para hacer predicciones Primero el combate que menos nos interesa Que es el Happy Corbin contra Madcap Moss Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Madcap Moss va a ganar O sea, le están dando como un mini push Happy Corbin tiene menos mil de credibilidad Así que seguimos El siguiente que creo que nos da un poquito igual a todos Es el Bobby Lashley contra Omos Que ojalá gane Bobby Lashley Pero habiéndole puesto a MVP de manager Creo que es bastante clara la victoria de Omos Además Bobby ya tuvo su victoria en WrestleMania Que ya es como su momento El primero que lo derrotó Y ahora creo que le quieren dar un push a Omos Así que yo apuesto por el gigante Aunque no me gusta Charlotte Fair contra Ronda Rousey Yo creo que ahora sí Que Ronda tiene que ganar O sea, no me tendría mucho sentido Que hubiesen alargado la rivalidad Para que Charlotte vuelva a ganar a Ronda Entonces apuesto por la ex luchadora de UFC Aunque tampoco es que me haga mucha ilusión Porque después de esto Realmente, ¿a quién pones como retadora creíble a Ronda? No hay nadie en SmackDown que pueda Así que veremos cómo hacen El siguiente combate Es el del fenomenal AJ Styles Contra Edge En el que creo que también está muy muy claro Que va a ganar Edge O sea, por mucho que hayan hecho esta Como reunión De AJ Styles y Finn Balor Del Ballet Club Sí, muy bonito Un reencuentro histórico Ojalá, pues incluso vayan una temporada Por la división por parejas Si no tienen mejores planes para ellos Me gustaría Pero habiéndose establecido ya La facción de Edge No me sorprendería que debutase Algún nuevo integrante o algo Así que yo creo que está bastante claro Que Edge ganará Aquí los dos maestros De este mes de Raw El señor Seth freaking Rollins Contra el señor Cody Rhodes Yo apuesto por otra victoria de Cody No sé si Seth Puede que gane con trampas O sea, no me extrañaría para nada O sea, al fin y al cabo Es el puto Seth Rollins Es el manipulador estrella Ahora mismo es el Joker Así que no me extrañaría Pero yo sigo apostando por Cody Rhodes Si quieren, de aquí a poco tiempo Hacer que rete al campeón mundial Y el main event del evento Que son los Sharky Bros Y Drew McIntyre Contra The Bloodline Sinceramente me parece Una cagada estrepitosa Que hayan hecho esto O sea Yo creo que van a acabar Unificando los títulos Pero es que no me puedes hacer Desde WrestleMania Hasta ahora Trivalidad entre los Sharky Bros Y los usos Diciendo de la unificación Anunciando que se iban a unificar Y al final meternos Un 3 vs 3 No, tío, no Además Lo suelen buquear bastante A voleo O sea, suelen ser buqueos Desde los 3 vs 3 Muy de show semanal O sea que Creo que va a ser una cagada De main event Y creo que será En el próximo pay per view Que creo que es Money in the Bank Que me imagino que se enfrentarán Roman contra Drew Y después Los usos Contra Arke Bros Para unificar los títulos Pero es que yo creo que La unificación Tendría que haberse hecho ya O sea, tendría que haber Que hacerse este fin de semana O sea, llevas anunciándolo No me lo cambies Por un 3 vs 3, por favor En el que no se juega nada Está feo Así que estas son mis predicciones Dejadme por favor en comentarios Cuáles son las vuestras Y nos vemos en la próxima Gracias Gracias